Hola, pues estamos aquí con quienes utilizan la ruta de la salud que diariamente sale a la ciudad de Guadalajara a los hospitales civiles, al centro médico y pues el día de hoy una gran noticia, saben que iniciamos esta administración con recursos limitados, nos estuvieron apoyando con el tema de las casetas, a partir de la semana pasada ya no se pagarán. Y lo que tenemos es además una noticia muy agradable porque también vamos a hacer una cooperación entre nosotros, donde también me incluyo como presidente, para que cuando haya alguna eventualidad, alguna necesidad de un tema médico para ustedes mismos, pues también seamos solidarios entre nosotros mismos y nos echemos la mano. Entonces, pues reiterarles que vamos a continuar. Me beneficia en la forma de que estoy yendo a Guadalajara, estoy en mi tratamiento, que estoy recibiendo ahorita quimio, pero de alguna manera pues a muchas personas nos beneficia el estar, la comodidad pues de que nos lleva al hospital donde vamos y nos regresa. Pues de alguna manera, pues de que nos está apoyando pues muy bien con el servicio y pues que seguirle pidiendo su apoyo para que nos siga beneficiando a, como tanto como a mí y a muchas personas también. Bueno, la Rota de la Salud nos apoya mucho porque es un gran beneficio para todos los que pasamos por situaciones diferentes, es un gran apoyo y para todos es una buena ayuda. Mire, nosotros vamos a Guadalajara por el motivo de una enfermedad de mi hijo que está pasando por la ocemia, vamos dos veces por semana, a veces una, a veces tres, o sea no tiene fijo, pero son tres veces o dos por semana. Pues sí, darle las gracias al señor presidente por este gran apoyo, como le vuelvo a repetir, que nos beneficia a varias familias de aquí de Gómez y de San Andrés, a veces hemos visto hasta gente del rodeo también, que es un gran apoyo, un gran beneficio para todos. Pues para mí es algo muy grande, porque la verdad, pues yo voy seguido a Guadalajara, voy todos los jueves al Teletón y me acerqué al señor presidente para pedir ese apoyo, puesto que los jueves no iba a la ruta y me brindó su apoyo. Y pues para mí es algo bien, porque mi niña no camina, tiene discapacidad y tiene Down, pero lo más fuerte es la discapacidad, entonces llevándome la ruta me deja en la puerta del Teletón, entonces para mí es algo muy, muy fuerte. Pues darle las gracias, darle las gracias por su apoyo, porque hasta ahorita nos ha demostrado apoyo a cada uno de situaciones difíciles que hemos pasado. También cuando voy al hospital a llevar a la niña, siempre nos brinda, darle las gracias y también felicitar a Alejandra, la muchacha que se encarga, porque siempre nos responde con esa amabilidad y que siga así, que siga así. Tenemos muy buen servicio y sobre todo muy buen trato. Gracias. Pues para mí es muy importante, porque yo tengo una niña con problemas de audición y pues la verdad, pues sí me sirve de mucho, porque aparte de lo económico, pues este... Pues nos ayuda mucho, porque nos llevan ahí a la puerta del hospital y ahí mismo nos recogen. Y pues darles gracias al presidente que se preocupa pues por la discapacidad del pueblo y también a todos los que se encargan de ver pues la manera de atenderte y ver pues por todos. Gracias. 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 Gracias.